Hoy no hubo clases, habrá clases hasta el próximo lunes porque los baños no sirven, esta es la escuela que el gobierno federal está rehabilitando, lleva meses, habían suspendido los trabajos desde hace dos meses porque no les pagaban a los trabajadores y de hecho todavía no les pagan. Gracias. 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 Gracias.